En un instante la vida cambió, el mundo entero de... Tuvimos un conversatorio con docentes de preescolar básica, media y superior, para volvernos a ver... donde tuvimos la oportunidad de escuchar en estos momentos de alternancia, de momentos que han innovado en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Lo que hemos encontrado es que los profesores se han ido acomodando a las condiciones y los recursos que les ofrece el medio. Hemos entendido que las tecnologías de la información y las comunicaciones llegaron para quedarse. Es la manera como las familias se han venido integrando a los procesos formativos de sus niños, niñas y adolescentes. Los procesos de evaluación han tenido que repensarse, porque tenemos que pensar de qué manera podemos evaluar, sabiendo que tienen a la mano todos los recursos que, por ejemplo, brinda la Internet. Se redefinió también la planeación, la implementación, la evaluación y la reflexión de los procesos educativos. Nos dieron unas recomendaciones, reflexiones de esos retos y desafíos que se siguen analizando para garantizar los aprendizajes de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos y las trayectorias efectivas. De alguna manera convertir la escuela en un lugar de acogida, en un lugar seguro. Entramos en un diálogo pensando también que toda esta formación es integrar saberes a partir del aprendizaje entre pares, que es tan positivo y tan valioso. Desde la ingeniería nos ha hecho repensar los recursos. ¿Cómo podemos continuar con la práctica, con el desarrollo de la técnica, con los recursos que hay en casa? Entender que nuestros estudiantes no son solo cognición, pues que son seres integrales y que también han pasado por muchas cosas durante esta pandemia y poder entender su realidad, lo que les está pasando. Se necesita compromiso, hay que llegar más allá de lo que se está pidiendo. Trabajo colaborativo para la reflexión pedagógica y tener una práctica transformadora. Felicitar al Ministerio porque resalte, valore y visibilice la labor que hacemos todos los profesores del país en todos los niveles educativos. Y eso se logra precisamente a través de espacios como el que ha brindado hoy el Ministerio de Educación Nacional, convocando, digamos, reflexiones en torno a las mejoras curriculares derivadas de la situación de pandemia. El tip clave para sacar avante una educación en una nueva normalidad es mantenernos cohesionados por el mismo propósito educativo. Fue muy motivador, inspirador y nos sigue generando más ideas para seguir fortaleciéndonos. Gracias. Gracias.